¡Nano! La chica nunca llegó Sí, ya está Baja un poquito para el árbol, maje Baja un poquito para el árbol Voy, voy, voy A ver, la reina turera Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Vamos a hacer un repique de tambores para nuestro ancestro Voy